Hola amigos, pues en esta ocasión pues les voy a traer el camino de como subir al cerro de la Beata les voy a dejar la coordenada del GPS y ya de ahí se puede ir caminando este, pues el camino es más o menos solo, al día subirán unas los domingos subirán más o menos como unas 100 o 200 personas para que más o menos conozcan el camino de lo que se trata hay hay piedras pintadas por todo el camino aquí está Blackie y entonces hay que ir siguiendo las piedras van a subir un kilómetro, son mil metros hasta la Cruz de la Beata y hay que subir hasta allá este es el cerrito que vamos a subir son varias partes, no todo el camino es así tan seco, más adelante les voy a sacar una parte donde parece como bosque pero nada más quería que supieran más o menos lo que se van a encontrar es una parte muy muy cortita esta de zona de piedras y después se va cambiando el camino ahí vamos ya vamos empezando está muy bien marcado el camino entonces no hay no hay riesgo de que se pierdan normalmente son son manchas blancas ahora pusieron azules pero pero todo está muy bien marcado yo la semana pasada fui a a la Barranca de Huentintán allá en Guadalajara y la verdad está muy bonito pero a mí me gusta más aquí porque está más solo allá está totalmente lleno muy lleno de gente es en la Barranca de Huentintán son aproximadamente 600 metros lo que hay que subir aquí es un kilómetro o sea está más pesado aquí además allá allá tienen tiene escaleras el camino está muy muy bien hecho y aquí como pueden ver aquí no el camino es este nada más un sendero seguimos recorriendo el camino ya llevo 20 minutos caminando ya ya se va viendo ahí la cruz la cruz tiene 33 metros y arriba hay una ermita una capilla ya muy destruida pero pero está está muy bien esa cruz mide 33 metros la edad de Jesucristo si se fijan aquí el camino ya va cambiando ya hay menos piedras ahorita como como es marzo pues el camino está muy seco pero si vienen en tiempo en tiempo de lluvias o en primavera está totalmente verde y y es más bonito pero es muy diferente cada cada vez que vienen ven diferentes cosas algo que si quiero recomendarles es este venir temprano porque el sol siempre sale de este lado y entonces si llegan ya cuando el sol empezó a salir les va a dar de frente en la cara todo todo el sol todo el camino entonces yo les recomiendo llegar aquí a las 7 de la mañana o 7 y media más tardar yo empecé a las 7 y media entonces tengo que darle un poco a prisa porque si no más adelante me va a dar el sol de frente y hay una parte donde está lleno de árboles y ya no te pega el sol aquí es donde cambia el camino miren aquí zonas de piedras como llevamos y de repronto cambia este tipo de árbol y ya hay pura hoja seca entonces aquí es donde les decía que que nos va a empezar a agarrar el sol si no caminamos fuerte hay dos caminos vamos a darle por el de la virgen vamos a darle aquí vamos adelante vamos en una zona hay dos caminos y uno es para ir a la ermita de la virgen y otro es el camino principal pero no se desvía mucho yo les recomiendo si pasar a ver el camino de la virgen ya empieza todo a estar muy verde ya llegamos ¿y qué es el camino ¿y qué te hicieron la virgen de la virgen de la virgen de la virgen? se juntan aquí aquí se juntan aquí aquí se juntan los dos caminos entonces no hay problema y no se desvían mucho entonces ya vamos a la mitad ya vamos a la mitad ya vamos a la mitad una hora treinta y siete y seguimos avanzando ¿qué pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó, Blackie? ¿adelante? adelante, Blackie eso todavía viene contento sí, ya de la mitad para adelante el camino es muy bonito se fijan ya no hay tantas piedras ya es un sendero aquí en esta zona aquí es donde se quedan a veces a acampar totalmente lleno uno de estos árboles que tienen muchas orquídeas por ejemplo aquí esta es una orquídea y todas estas varitas es donde va a salir son tres, cuatro, cinco cinco flores pero todo está lleno el árbol casi casi está está totalmente lleno de orquídeas y así están todos así están todos yo creo que cosa de un mes o dos en lo que en lo que empieza a llover se va a llenar todo esto lleno de orquídeas y se ve bonito porque está lleno de de flores arriba de los árboles se ve bien padre como entran los rayos del sol entre los árboles es muy bonito el amanecer aquí aquí están las orquídeas este es un pedazo que se le cayó a este árbol si se fijan si esta es una orquídea y como que se agarra del árbol todas estas raíces vamos a dejarlo donde está pero todo está completamente lleno de orquídeas de pelleja aquí están orquídeas aquí vamos a seguir hasta arriba hasta arriba vamos a subir ahí estoy ven como le va saliendo flor de piedra llevamos 3.3 kilómetros entonces ya ya pasamos la mitad son 5 kilómetros en total ánimo esta es la mejor parte ya el sol está arriba pero no no nos viene dando hay muchas cuevas hay muchas cuevas aquí en la viata algunas de ellas están para el que lado de allá pero esta vez no no las vamos a explorar se acuerdan como se veía de lejos ahora miren ya se veía muy cerca vamos a ver vamos a ver aquí adelante está muy bien marcado no hay forma no hay forma de equivocarse no hay forma de equivocarse ya la última parte vamos a ver desde aquí cómo se ve aquí está tangancico algo bueno vamos a llegar a la última parte esta última parte ya no está ya no está marcada pero ya se ve muy claro para dónde es mira para acá es uno de los de los miradores ya va uno hacia allá es un mirador para ver la parte de esa muera ahorita al final vamos vamos aquí vamos vamos adelante adelante blanquí ya esta es la ermita y el cero y la cruz y la cruz Esta es la cruz que mide 33 metros de alto. Ahí se ve a una persona. Los carros, si, después tomando la foto. No, caminando, caminando. Está preciosa. Esto ya está en ruinas, se cayó. Aquí hay una escalera para subir. Y hay gente que se sube por aquí, por estas escaleras. Por ahí tengo un video, se los voy a dejar en el link. Donde hay gente que sube hasta arriba. Y es un buen pedazo el que le falta ya. Cayeron rayos hace poco. Cayeron rayos hace poco. Un tiempo que iluminaron la cruz. Y se prendía, se iluminaba. Tenía unos vidrios. Es como escombros de lo que quedó de cuando se iluminaba. Vamos al siguiente mirador. Hay que tener cuidado con las lumbadas. Porque hay gente que hace el logro de comer. Y no apagan bien la lumbre. Entonces, sí se ha llegado a quemar todo el cerro completo. Por culpa de las personas que hacen lumbradas. Están muy bonitas. Está muy bonita esta parte de arriba. Blacky, ¿dónde estás? Blacky, adelante. Oye, adelante. 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 Allá está la cruz. Aquí está. Este es el pequeño mirador que está del lado hacia Tangancícuaro. Yo les recomiendo, si vienen, pueden venir un fin de semana, el sábado vienen y se van a Camecuaro y se quedan a dormir ahí en Zamora. Y ya de un hotel. En un hotel ya se van a las 6 de la mañana para llegar acá, empezar a subir ya a las 7. Y ese es un buen recorrido. Y ya se va a pasar. 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 No, no, no. No, no, no. 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 Aquí este es el segundo mirador. Ah, tiene un perro igual a Blackie. ¿Quiste hablar aquí? Vamos a buscarte a tu novio. No, no. No, no. No, no. Aquí les voy a enseñar cómo cuando vayan al cerro. Ven, Blackie. Ven, Blackie. Toma. Una bolsa. Así se le da agua a los perros cuando van a salir fuera, nada más llevar una bolsita y aquí le vaciamos otra vez con el frasco. Tómalo aquí. Gracias.